¡Si no hay solución, se traerá el continuo! ¡Si no hay solución, se traerá el continuo! El coche en calidad de gerente nos ha recibido y tenemos las tratativas del caso que lo denominamos con el adjetivo de triunfantes y les recuerdo que no hay ningún sacrificio que deja de ser compensado. Ella va a tomar las decisiones del caso y las medidas correctivas que más favorezcan al servidor. Es el segundo día de paralización a nivel nacional de los trabajadores asistenciales y administrativos del sector salud. Esta vez realizaron un plantón frente a la Gerencia Regional de Salud a fin de ser escuchados. Hemos conseguido dentro de las tratativas uno que es la renuncia del director del Hospital Regional Docente como es el señor médico Oscar Salirosa González. A la plataforma de lucha nacional tendrá que hacer las tratativas del caso con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud, para que ellos puedan tomar las atingencias de caso y dar solución a esto y no se sigan dando este tipo de paralizaciones. Tras dialogar con la titular regional de salud, Evelyn Goycochea, se llegó al acuerdo de reevaluar los descuentos en conjunto con el Ministerio del Sector a fin de evitar este tipo de medidas. Hoy hemos logrado mucho. Vamos a formar las comisiones para el nombramiento, pero necesitamos su apoyo para que Lima de una vez dé sus presupuestos y nos tienen que ver en las calles. El otro punto, compañeros, a los compañeros CAS, que no se preocupen, que estamos tras de su sueldo los que están impagos más de cinco o seis meses, la doctora ya va a tomar las cartas en el asunto en las diferentes unidades ejecutoras. Asimismo, informaron que realizarán un plantón más en la sede central del Gobierno Regional si sus acuerdos no se cumplen. Fijimos hacia el Gobierno Regional porque también nos tienen que recibir los gerentes y conocer los puntos de nuestra plataforma de lucha y también ellos tienen que apoyarnos en esta decisión. No nos olvidemos que nosotros somos Gobierno Regional y ellos son los que más van a tomar de ese... A nivel regional son 2.500 trabajadores y a nivel nacional la cifra supera los 90.000. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.